Hola queridos amigos, os voy a presentar a mi primo que va a cantar una canción muy bonita El breve espacio en que no estás de Pablo Milanes Venga, siéntate aquí delante de la cámara Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no estás Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio De lo que da Si es que se le olvida la letra Le pasa como a mí en el coro De lo que da Suele ser Violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega Cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa Su pensar Todavía no pregunté De qué ganarás Tengo mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta más Se acerca A lo que yo Simplemente soñé Pues nada, muy bien Muchas gracias, primo A mí la verdad es que me parece que lo canto un poco cursi ¿Cómo dices? No, no, que me estoy despidiendo de... Los amigos Venga No perdáis el doctor Simón Que debe estar a punto de salir en la... Pero si está malito el Simón Está con coronavirus Pero lo sacan directamente de su casa Y lo explica todo desde allí Y si no por la doctora Sierra Creo que se llama Que lo explica también muy bien Un beso Adiós, adiós